Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor y el lujo de contar con un invitado especial. Se trata nada más y nada menos que de Ángel Rafael Lombardi Poscán, quien es historiador, Premio Nacional de Historia Francisco González Inán, por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela en el año 2007. También cuenta con un doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es profesor titular en la Universidad del Zulia y director del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación de la misma universidad. También es autor de varios libros como Banderas del Rey, Conspiración de Maracaibo, 1799, y Estrategia de la Derrota, entre otros. Estaremos hablando de la Maracaibo hispánica. En época hispánica, Maracaibo fue uno de los puertos más importantes del sur del Caribe, convirtiéndose en un centro de intercambio y vínculo con puertos hispanoamericanos y peninsulares para finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Este esplendor se vivió hasta la independencia e hizo que la ciudad fuera una de las más adictas a la corona española. Así que, sin más, bienvenido, don Ángel. Gracias, Emilio. ¿Cómo estás tú? Muy agradecido por la invitación. Pues bien, bueno, encantado de contar con sus luces una vez más en Venezuela provincial. Y bueno, don Ángel, hay que empezar desde el principio, ¿no? Háblenos un poco del proceso de fundación de Maracaibo, también en las expediciones de Alonso Ojeda, que fue como el verdadero inicio, ¿no? Sabemos que el establecimiento de Maracaibo no fue fácil. Tuvo una primera fundación por el alemán Ambrosio Alfinger, que no fue exitosa. Todos sabemos el desastre de la empresa alemana en Venezuela y luego tiene dos refundaciones en 1569 y 1574. Sí, bueno, para hablar de los orígenes hispánicos del occidente de Venezuela y donde está la provincia de Maracaibo, hoy Zulia, Estado Zulia, hay que remontarse obviamente a esa fecha fundacional hispánica que se superpone a un origen anterior, yo lo llamo asiático, yo lo llamo oceánico, de los grupos originarios, ¿no? Aborígenes que estaban en ese territorio. Recuerda también que es muy importante señalar, como un hito, ya diríamos que es una especie de cliché histórico-historográfico, que el nacimiento de Venezuela se produce en el lago de Maracaibo. Con esas primeras expediciones de Alonso Ojeda, Juan de la Cosa, Américo Vespucci, partiendo del Caribe, ingresando por coro y explorando el lago de Maracaibo y todas sus zonas aledañas. Entonces, ese punto de partida es clave, es fundamental. El saco de Maracaibo, el lago de Maracaibo, es el epicentro de esta historia provincial de la región de Maracaibo. Entonces, el punto de partida es el lago de Maracaibo y las zonas aledañas al mismo, que le van a permitir a los primeros adelantados, a los primeros exploradores, a los primeros descubridores, a los primeros conquistadores españoles y alemanes, intentar una aproximación a un territorio desconocido, a un nuevo mundo que va a generar la primera gran globalización en la historia de la humanidad. Entonces, como puedes darte cuenta, en el tercer viaje de Cristóbal Colón, en 1498 llega al oriente de Venezuela y ya en 1499 se está explorando el occidente de Venezuela. Es muy importante quitarnos de la cabeza que la Venezuela de 1498, de 1499 es la misma Venezuela de hoy. Es decir, eran distintos países, distintas referencias geográficas, distinta sociología, distinta economía, y este es el gran reto para quienes intentamos comprender el pasado. O sea, cómo armar un rompecabeza mental con unas piezas desconocidas, porque casi todo acercamiento hacia el pasado que se hace desde el presente es incompleto, es anacrónico, porque nuestras circunstancias nos condicionan esas miradas, nuestras lecturas, nuestra formación, nuestra posición social condicionan nuestras miradas con respecto al pasado. Nuestra ideología deforma esa mirada hacia el pasado. Entonces, bueno, este primer evento de reconocer un territorio occidental en lo que hoy es Venezuela dentro del siglo XVI, el primer siglo europeo hispánico en Venezuela es importante porque no tenemos no tenemos las referencias de una opinión o un punto de vista de los pobladores originarios con respecto a sus exploraciones, sus motivaciones, su sociología. Lo tenemos por una manera más rudimentaria, es decir, desde la historia oral, la etnografía, la arqueología, y aún así, y aún así porque debes saber muy bien que Venezuela, a diferencia de México, a diferencia de Colombia, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Chile, a diferencia del Perú, la presencia de los grupos indígenas no fue tan importante como en el Caribe y como en el caso venezolano. Sí, bueno, de hecho, en el proceso de conquista muchos pueblos indígenas de la región del Zulia se alían a los conquistadores españoles. Vemos el caso de los guajiros en la conquista contra los chupcas que eran caribes, hay que decir que los caribes subyugaban a diversas tribus, también vemos los casos de pueblos como Tomoporo y Moporo que eran aliados de los españoles y lograron fundar muchas poblaciones en la costa del lago de Maracaibo, ¿no? Bueno, esa visión que tú estás hablando, es decir, de los españoles como liberadores, eso es una nueva recuperación, una nueva interpretación de la historia hispanoamericana o latinoamericana, porque recuerda bien que nosotros estamos atrapados dentro de jaulas ideológicas y la historiografía dominante todavía en nuestro territorio sigue siendo la de ver estos procesos entre buenos y malos, sin matices, sin claroscuro. Eso que tú estás diciendo aporta un nuevo elemento interesante y que se aproxima más a la realidad, más a lo que pudo haber pasado. Sí, para, ante la llegada de los europeos, ante la llegada de los españoles, esto no era un mundo idílico, esto no era un paraíso terrenal, aquí no había las contradicciones, no había la supuestamente la propiedad privada del Estado, sí había todo eso, es decir, a lo mejor no tuvimos un grado de desarrollo social como las grandes civilizaciones en México y Perú, aztecas e incas, pero claro que había esclavitud, claro que había guerra, claro que había conquista entre los propios aborígenes. Cuando llegan los españoles, pues los españoles entran a su vez en sus propias rivalidades, en sus propias guerras civiles, la codicia es prácticamente el leitmotiv de la conquista de América, la codicia, el dorado, esto es muy importante, el tema del dorado, es decir, los bélsares, Carlos V les da una concesión, no vienen a poblar, no vienen ni siquiera a conquistar, no, 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 ellos vienen a buscar un gran tesoro, ellos vienen a enriquecerse, que es igual la misma motivación que tuvo Colón, si uno revisa el diario de Colón, la palabra que más aparece es oro, oro y oro, entonces es bueno este acercamiento de entender una problemática en donde no hay buenos y malos, sino que hay realidades históricas que hay que hacer un gran esfuerzo para intentar comprenderlas ubicándonos en su momento, entonces sí, había grupos que vieron oportunidades con la llegada de los europeos para aliarse con ellos y tener más fuerza contra sus rivales y bueno, ahora, a la hora de la verdad, en estas guerras intestinas, en estas guerras civiles americanas, terminaron imponiéndose quienes tenían un desarrollo tecnológico en el campo militar mucho más avanzado y a pesar de que eran menos, terminaron venciendo a los que eran más. Y hay otro elemento que está ahí presente pero muy pocas veces se señala, el tema de las enfermedades, es decir, al comienzo hubo una especie y esto tiene mucho que ver ahorita con el tema de las pandemias, que no sabíamos que era una pandemia hasta que la hemos vivido en carne propia, que la peste negra, que la llegada de los europeos trajo un despolamiento gigantesco en la cuenca del Caribe porque los indígenas no estaban preparados para resistir con sus anticuerpos las enfermedades traídas por Europa, esto produjo un gran despoblamiento. Entonces, sí, sí hay todo esto y hace que esta historia sea vista desde una perspectiva llena de matices. Yo no me gusta acercarme a estos procesos bajo las trampas de las aulas ideológicas y bajo las trampas que reducen los procesos históricos en un maniqueísmo entre buenos y malos o la leyenda dorada o la leyenda negra que la podemos ubicar en cualquier sitio dependiendo de nuestras miradas. Yo creo que hay que ser un poquito más amplio para entender este proceso desde muchas voces, desde muchas interpretaciones posibles y de esa manera hacerlo mucho más enriquecedor y más comprensible para nosotros que estamos en el presente. Sí, totalmente de acuerdo. La viruela, pues los indígenas americanos no tenían la protección natural contra ellas, ¿no? De hecho, eso fue un mal que llegó hasta el siglo XIX que inclusive la corona pues hace la expedición de la vacuna con un balmis para poder vacunar, ¿no? a la población en Hispanoamérica. Pero bueno, yéndonos a a lo que es la fundación y el proceso de conquista de la zona del lago de Maracaibo y de Maracaibo en especial vemos que al principio no fue tan fácil, ¿no? el establecimiento de la ciudad. Vemos casos como el secuestro de las Arguellas por parte de los indígenas Kirikire o la rebelión de los indios del indio Nigale con los indígenas de Zapara, ¿no? de la zona de Zapara. ¿Qué nos puede contar sobre este proceso? Eso es un tema esos son temas realmente ignorados por yo me atrevo a decir por más del 90% de los venezolanos y por más del 90% de los zuleanos. Es decir, nosotros hemos reducido al pasado a eso a buenos y malos que desconocemos salvo los Guayú que es la etnia que hoy convive con nosotros y que es la más numerosa y que franquea tanto el territorio venezolano como el territorio colombiano y que realmente nos representa porque uno de los problemas de fondo, fondo, fondo cuando hablamos de Maracaibo de la provincia de Maracaibo es que hemos creído siempre que Maracaibo dependió de Caracas o estuvo relacionado administrativamente de Caracas cuando en realidad Maracaibo fue un Iterland fue un un sistema un circuito agroexportador con su puerto Maracaibo que concentraba toda la producción del interior de ese lago vinculándonos con el norte de Santander con Cúcuta con Pamplona con Trujillo con Mérida con Táchira con Barinas con el norte del mar Caribe incluso con contactos con México ya en el siglo XIX con contactos con los Estados Unidos y con la Europa Nórdica es decir que Maracaibo siempre procuró ser una zona un país aparte de el centro de Venezuela bajo el predominio de la capital Caracas y también autónomo con respecto al oriente de Maracaibo que era Colombia y aún así fíjate que tú hablas de las distintas fundaciones que tuvimos porque fueron fundaciones muy precarias la primera fue la de Alfinger en el año 1529 alemán la gente siempre confunde esto no 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 que nosotros tuvimos un pasado solamente hispánico no 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 la fundación de Maracaibo que para mí es la más importante fue obra de un alemán Ambrosio Alfinger por supuesto pero subtítulos de Carlos V también hay que decir sí pero claro es decir América toda vamos a estar claro fue una conquista hispánica pero en cada Carlos V cede el territorio venezolano por 30 40 50 años a partir de 1528 a estos banqueros alemanes entonces en justa medida igual que Felipe Huten igual que Federman igual que Ambrosio Alfinger son capitanes alemanes que vienen en estas expediciones con otros capitanes españoles estamos claro pero la primacía la jerarquía quien se las concede el rey de España pero se las concede a estos adelantados alemanes la fundación de Maracaibo es alemana de hecho hay gente que habla de la nueva Nuremberg Maracaibo la titulan la nueva Nuremberg esto no tuvo continuidad en el tiempo ya en 1569 hay una segunda fundación atribuida a Alonso Pacheco eso tampoco tiene consistencia en el tiempo y hay una tercera y última fundación en 1579 que se la atribuye a Pedro Maldonado tanto Alonso Pacheco como Pedro Maldonado son españoles ya está revocada la concesión que otorgó Carlos V a los Belsar pero es indudable y esto la mayoría de las personas no lo desconoce el Cambroso Alfinger no es hispánico no es español es alemán entonces esto es muy importante y cuando va explorando el lago de Maracaibo se dirige hacia la nueva Granada esto te demuestra que que Maracaibo y su lago está equidistante de dos países al oriente Caracas o lo que se conoce tan se conocía o en ese momento los cronistas llamaban la provincia de Caracas o provincia de Venezuela y a su vez equidistante hacia el occidente con el oriente del actual Colombia ok entonces esto es muy pero muy importante porque administrativamente Maracaibo dependió en un primer momento de la Real Audiencia de Santo Domingo pero entre 1670 hasta 1770 dependió administrativamente de Bogotá y estaba feliz porque Bogotá estaba muy lejos ya en 1777 hay un cambio en esta situación en esta relación administrativa y pasa a depender de Caracas eso si genera mayores conflictos por eso la independencia en la provincia de Maracaibo no acompaña Caracas encuentra una oportunidad para zafarse del control administrativo de Caracas no le interesa tampoco el control administrativo de Bogotá Maracaibo aspira a una propia autonomía de hecho Maracaibo como cabeza de la contrarrevolución ya te lo hemos hablado en un programa pasado aspira a ser cabeza de la capitanea general de Venezuela de todos sus territorios de todas sus provincias y esa fue la gran aspiración de Fernando Millar y se le concedió por lo que Maracaibo carecía en ese momento de los medios y en un país azotado por la guerra azotado por la destrucción no pudo pues llevar a la a la práctica esta gran aspiración entonces como puedes darte cuenta Maracaibo es un mundo aparte la Maracaibo hispánica es un territorio aparte y para mí lo que define esta Maracaibo colonial que muchas veces también lo ignora no solamente que el nombre nació en el siglo XVI en el lago de Maracaibo la pequeña Venecia los palafitos sino que Maracaibo y su puerto y su lago fueron varias veces atacados por inclusión de piratas si eso de eso mismo de eso mismo quería hablar de no porque a fines del siglo XVI y comienzos del XVII Maracaibo o sea se convirtió en un centro de intercambio y vínculo como dije con puertos hispanos y peninsulares y despertó la codicia de piratas y cruzarios a servicio de las potencias enemigas de España y como dice el historiador colombiano Pablo Victoria esos piratos iban en busca de riqueza no de pobreza y Maracaibo era un puerto muy rico y al inicio de los establecimientos las ciudades no contaban con defensa que no puedes decir sobre estos ataques piratas a Maracaibo que fueron muchos en este momento en este lapso hay que ver también y poner en perspectiva esto de riqueza de pujanza y prosperidad Maracaibo era un puerto importante pero un mal puerto un mal puerto porque para ingresar por la barra normalmente casi todas las embarcaciones con un calado más o menos importante terminaban encallando era un pésimo puerto en ese sentido geográficamente muy bien ubicado pero el puerto como tal muy mal por eso hoy tenemos el famoso dragado que se hace todos los días y la gran aspiración de un puerto de aguas profundas arriba en la Guajira Norte pero bueno esas son cosas que todavía no se han podido concretizar Maracaibo formaba parte de ese arco caribeño en donde estaban recuerda que más que Maracaibo los piratas iban tras los galeones iban tras de la explotación de los recursos mineros en las dos zonas más ricas y más prósperas de América en los tres siglos coloniales que fueron México y Perú Maracaibo estaba cerca de Panamá cerca de Cuba cerca de Puerto Cabello la franja costera norte venezolana es muy ancha muy amplia hay un libro de Luis Brito García que estudia todas las incursiones piráticas en Venezuela y es un libro magnífico el cual yo recomiendo y Maracaibo formaba parte de ese arco y de ese costero y bueno a los piratas la mayoría al servicio de los rivales de España Inglaterra Francia Holanda básicamente pues no dejaron escapar la posibilidad de incursionar sobre Maracaibo y sobre Gibraltar incluso un pirata que llegó hasta Trujillo o sea que eran incursiones no de un día para otro eran incursiones que duraban meses se instalaban en Maracaibo secuestraban cometían atrocidades pedían rescate iban hasta el interior del país yo no tengo aquí la fecha exacta pero eso obligó a que se construyera el castillo de San Carlos para evitar esta incursión en la entrada es muy famoso la salida del pirata Morgan uno de los piratas más famosos en el Caribe cuando logra salir mediante una estratagema muy hábil y logra franquear los barcos que lo están esperando en la barra y logra escapar son historias como te digo importantes anecdóticas pero normalmente desconocidas por la mayoría de los venezolanos y la mayoría de los maravillosos pero sí dentro de una riqueza modesta era atractivo para los piratas de la época finales del 16 y sobre todo en el siglo 17 incursionar sobre el puerto de Maracaibo de hecho hay libros de Emilio Salgari que colocan a Maracaibo en la historia universal señalando las incursiones piratas Humberto Eco que nos visitó en Maracaibo él quería visitar Maracaibo porque él decía que había leído en las novelas de Emilio Salgari las incursiones de los piratas de los corsarios de los filibusteros entonces Maracaibo dentro del imaginario de la historia universal se da a conocer quizás de una manera mucho más importante por esta vía a través del cine a través de la literatura que a través de la misma historia Sí es importante lo que señala porque está en la fama que aparece en películas de Hollywood como Piratas de Roman Polansky donde la sobrina del gobernador que se llama María es secuestrada y van hasta Maracaibo para cobrar el rescate de la misma o sea es muy importante lo que dice y bueno todo esto se acaba como usted bien dice cuando la corona invierte la defensa de la ciudad construyendo el castillo de San Carlos de la Barra también había otras fortificaciones como en Zapara en la isla de Zapara en la entrada del lago de Maracaibo también se construye una muralla protectora de la ciudad ¿no es así? Sí bueno claro se intentó por todos los medios fíjate que en el sistema de fortificaciones que monta España en el Caribe la más importante es Cartagena de Indio vuelvo y te repito para proteger que la ruta de los galeones el oro el oro era lo más importante en Venezuela la fortaleza más importante se construyó en el oriente Araya que terminó siendo destruida demolida hay otra fortaleza en Puerto Cabello en Cumaná y Margarita también tiene fortaleza y la de Maracaibo pero como te digo el principal impedimento para estas incursiones de pirata era la barra era el ingreso por una barra con unas mareas que solamente los prácticos de la zona podían conocer podían interpretar y servían de guías para poder ingresar la famosa batalla naval del lago vamos a conmemorarla en 1823 prácticamente se decidió no en la batalla en sí sino como hicieron como hizo el almirante Padilla con su escuadra para ingresar y lo mismo como hizo la borde el almirante realista para ingresar también por la barra y vencer esos obstáculos entonces bueno son historias importantes y volvemos a lo mismo que es lo más importante el lago de Maracaibo el lago de Maracaibo lamentablemente no tenemos un mapa pero el lago de Maracaibo es lo que define la geografía de este país que se llama Maracaibo que se llama provincia de Maracaibo sí de hecho para pasar por la barra tenían que utilizar hasta barras para medir la profundidad y que los barcos no encallaran pero bueno hay que decir que la flota de India de Barlovento cuando venía de España pasaba por toda la costa venezolana y uno de los puertos que hacía parada era Maracaibo para dejar las mercancías que llegaban de Europa iban costeando toda la zona de Barlovento que es la armada de Barlovento y ya pasaba hasta Cartagena India luego a Panamá y luego en Panamá recogían las mercancías del Perú hasta La Habana y en La Habana se reencontraba con la de Nueva España y de regreso a la península pero bueno vamos a hablar un poco ahora de los siglos posteriores y hay que decir que durante el siglo XVIII y sobre todo el XIX y finales del XVII vemos que Maracaibo tenía un astillero muy importante se dice que se construye el Santo Cristo de Maracaibo que es el galeón de mayor porte de la flota de India de 1702 también se llega a ampliar el Hospital Central de Maracaibo que es el hospital más antiguo de Venezuela y uno de los más antiguos de Sudamérica e inclusive hay investigaciones hechas recientemente por Luis Roberto Ponte en el Archivo General de India que nos informan que las autoridades al amortizar las monedas de cobre que se coñaron en Maracaibo durante la guerra de independencia se exportó oficialmente a Santo Domingo 2.262 kilos de este material en 1815 esto refleja el gran intercambio comercial de Maracaibo con otras zonas del Caribe proveyendo de cobre como que era escaso a esta isla para resellar monedas si bueno Maracaibo se constituyó de las ciudades coloniales una de las más relevantes por eso te digo Maracaibo sintió que rivalizaba con Caracas la capital el problema es que también nosotros tenemos que situar esta rivalidad dentro de un contexto donde los transportes eran muy rudimentarios en donde las rutas entre por ejemplo trasladarse de Maracaibo a Caracas eran meses entonces ese aislamiento contribuyó a esa autonomía y contribuyó también a las aspiraciones hoy las podríamos llamar regionalistas de los zulianos e incluso hay tendencias más radicales que hablan de una posibilidad de una independencia solo que eso es un movimiento que no no lo tenemos muy muy arraigado porque el autonomismo zuliano prácticamente fue demolido fue domesticado por parte de Caracas de muchas formas y la más grande de todas es atribuirnos una especie de pecado original de no haber acompañado a Caracas en la independencia entonces ese pecado original ese pecado histórico ha traído como una especie de culpa con respecto a nuestra memoria con respecto a nuestro pasado y ha hecho incluso que nuestros mismos historiadores busquen justificar el porqué Maracaibo prefirió acompañar la causa realista y la independencia a la causa republicana liderada por Bolívar sus aliados y Caracas pero la explicación es histórica la estamos dando en este programa o sea Maracaibo era un país aparte desde Caracas tenía interés tenía una élite con claridad con respecto a un proyecto autonómico con respecto a un proyecto de crecimiento económico de un proyecto de influir sobre las zonas periféricas crear su propio circuitador exportador y dirigirlo tener su propio Iterland comercializar el tabaco comercializar el cuero comercializar tantos productos de las zonas aledañas a través de los ríos y teniendo como eje como epicentro el lago de Maracaibo entonces cuando tú me señalas esa cifra con respecto a una Maracaibo que era capaz de ostentar riqueza pues sí eso no cabe la menor duda pero cuando hablo de riqueza es una riqueza modesta en el sentido de que hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII para que realmente Venezuela cuando los Borbones la convierten en Capitanía General y hay un apuntalamiento de la economía sobre todo alrededor del cacao y del café pero sobre todo el cacao Venezuela ya no es vista como una zona periférica dentro del contexto caribeño ya Venezuela es vista como una zona económicamente relevante económicamente importante y el mérito principal es de una compañía vasta la compañía guipuscoana quien logra meter en cintura al contrabando que era la principal actividad económica desde el 16 hasta la llegada de la guipuscoana porque la ubicación de Venezuela con las costas abiertas con respecto al caribe facilitaba esa práctica del contrabando en todo momento en el caso del Zulia la península de la guajira con los guajiros con los guayú y sus relaciones con holandeses con ingleses con franceses enemigos de España contribuyó mucho al desarrollo de este contrabando incluso hasta el día de hoy ya en otro contexto obviamente si por supuesto el contrabando fue un mal que descazó todo a la Capitanía General de Venezuela y por eso es que se crea la compañía para tratar de luchar contra este mal y bueno vamos a ir un poco más al siglo XIX de principios del siglo XIX y hay una cita importante de esta época que la vemos en el viajero francés Jean Ducion Lavais quien fue un viajero y agricultor de las Antillas visitó Venezuela entre 1805 y 1808 y hay una cita especial de él que es maravillosa se la leo los nativos de la ciudad de Maracaibo gozan en las colonias españolas de la reputación de muy espirituales los jesuitas tenían allí un colegio donde formaron individuos distinguidos Maracaibo llegó a ser la ciudad literaria de la América imagínense lo que está diciendo este viajero inglés inclusive vemos que Maracaibo como bien dije fue una provincia realista cabeza de contra la revolución y por este motivo las autoridades españolas le otorgaron el lema de muy noble y leal al escudo de Maracaibo razones que llevan a Maracaibo a hacer esta esta defensa tan importante en la independencia ¿qué opinan sobre este caso del principio del siglo XIX el momento pre-independencia y después la independencia? Mira Juan Besson que es el historiador zuliano más tradicionalista o el más convencional también quizás el más citado en un sentido clásico pero que merece ser superado obviamente y que hay otras investigaciones ya que lo han superado decía que Maracaibo era en el siglo XIX la Atenas de Venezuela te podrás imaginar o sea un poco en en sintonía con el testimonio que nos acaba de dar de este viajero francés yo creo que eso son exageraciones honestamente te lo digo realmente Maracaibo donde va a alcanzar una un fulgor un desarrollo importante va a ser en en la segunda mitad del siglo XIX y básicamente por la presencia alemana de las casas comerciales extranjeras y sobre todo de los alemanes que van realmente a relanzar el proyecto de eliterlazuliano sobre la explotación del café y creando y estimulando el ferrocarril estimulando caminos transporte estimulando riqueza como nunca antes eso en la segunda mitad del siglo XIX con respecto al tema de Maracaibo en la independencia es muy importante señalar que hay un diputado para mí es el verdadero padre del regionalismo zuliano el verdadero padre de una idea de un de un Zulia como un país distinto que se llama el diputado ante las cortes de Cádiz por el provincia de Maracaibo José Domingo Ruz que por supuesto es un personaje maldito es un personaje que nadie se atreve a estudiar que nadie muy pocos se atreven a presentar sus logros sus aportes su protagonismo lo que hizo en pro de esta provincia este país de Maracaibo o Zulia y es porque bueno fue monárquico es decir representó además a una ciudad a una provincia hostil a Caracas y recuerda que Caracas y sus aliados ganaron la guerra entonces todo lo que hizo José Domingo Ruz prácticamente es una obra perdida es una obra demonizada y obviamente esto 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 no es así José Domingo Ruz fue el primero en presentar un proyecto ante las cortes de Cádiz en donde demostraba las razones del por qué Maracaibo debía convertirse en la capital de toda Venezuela en primer lugar por la desafección de Caracas es decir Caracas había traicionado a la corona y Maracaibo se había mantenido leal a la corona por eso la cita que tú haces muy bien del del escudo de Maracaibo que por cierto recientemente se intentó derogar ese escudo afortunadamente eso se paró momentáneamente pero cuidado fíjate que lo que está pasando en Caracas le cambiaron el nombre a la avenida Francisco Fajardo ahora se llama Huaycaipur bueno el derrumbe de las estatuas de Colón en distintas capitales de América tú sabes mejor que yo un poco esta situación esta pugna absurda en mi punto de vista entre distintas memorias y no se trata de comprender el pasado sino de imponer mi versión de los hechos de ese pasado entonces José Domingo Rúa es un personaje que hay que rescatar un personaje que hay que rescatar porque es el primero en presentar orgánicamente filosóficamente las razones del por qué la provincia de Maracaibo debía alcanzar una preeminencia producto de su economía producto de su geografía producto de su liderazgo y producto de sus élites por respecto a sus vecinos entonces eso obviamente no prosperó porque luego de la guerra independencia pues Maracaibo estuvo en el bando perdedor y ahí vienen las cabriolas cuando ya la guerra estaba decidida en el año 1821 ya la guerra estaba decidida Maracaibo luego del armisticio se pasa el cabildo de Maracaibo en enero el 28 de enero de 1821 se pasa al bando republicano con Rafael Urdaneta y nuestros historiadores han tratado han procurado de hacer que esa fecha sea la más importante de todas nuestras fechas en ese periodo para alinearnos con los ganadores y desconocer que en los 10 años pasados anteriores en 1821 Maracaibo acompañó la causa pro realista acompañó la causa de la monarquía ¿por qué lo hizo? porque estaba porque de verdad había una lealtad y un convencimiento total y absoluto no, no, no yo creo que lo hizo por pragmatismo para defender sus propios intereses como ciudad como provincia como élite con respecto a un rival un rival que le negaba ese protagonismo que era Caracas si Caracas hubiera sido pro monárquico te aseguro que Maracaibo hubiera sido pro republicano estoy plenamente convencido de eso ahora la realidad es que sí cuando viene el 19 de abril de 1810 y luego el 5 de julio de 1811 Maracaibo junto a Coriguaiana montaron una liga en contra de Caracas y sus aliados y ciudades que dependían de Maracaibo como Trujillo y como Mérida aprovecharon la ruptura de los caraqueños con respecto a la regencia y rompieron con Maracaibo y salieron con Caracas como puedes darte cuenta al comienzo de la independencia hubo un realineamiento de los distintos países de las distintas provincias que en ese momento conformaban a Venezuela esto es muy interesante pocas veces lo estudiamos porque nosotros terminamos reduciendo la guerra de independencia entre buenos y manos es decir España contra venezolanos que en ese momento Venezuela en realidad era una Venezuela embrionaria y no unánime es más justo hablar de y prácticamente es una guerra civil entre americanos es lo que sucede fíjate primero hay una guerra interprovincial después se pasa una guerra popular étnico-social después llegamos a una guerra internacional y podemos definir todo el conjunto siguiendo a Vallenilla-Las como guerra civil entonces es un proceso que no se puede ver de una manera lineal es un proceso multilineal es un proceso dinámico es un proceso complicado y difícil porque normalmente ha sido estudiado a través de la clave del héroe a través de la demonización de España a través de la condena de España y entonces no terminamos de reconciliarnos con nuestro pasado yo creo que la reconciliación de las memorias ese es un reto ese es un reto fundamental para entender el pasado de Venezuela y cualquier pasado y entender y ya esto lo he dicho lo he reivindicado en muchos escritos y en muchas en muchos en muchos foros en muchas intervenciones en muchos debates que la historia de España forma parte de la historia de América y que la historia de América forma parte de la historia de España o sea no podemos entender estos procesos como si fueran historias apartes desconectadas entre sí y además lo hacemos desde los extremismos es decir España es buena América es mala porque hubo traición o viceversa desde América España es mala la mala la mala madre que nos impuso una una manera de ver el mundo sin preguntarnos previamente esas son actitudes muy infantiles muy reduccionistas de un pasado que es amplio que es diverso que es complejo que es dialético que es contradictorio entonces entender estos procesos yo creo que parece mentira pero la discusión teórica y metodológica es muy pero muy importante y sobre todo el respeto incluso podemos diferir desde los puntos de vista para mí eso es lo más normal y lo más natural incluso hasta lo más deseable porque una conversa se hace se construye desde la diversidad de puntos de vista y si son opuestos mucho mejor porque entonces uno busca la complementaridad los puntos de encuentro entonces esto es para mí primordial y en el caso venezolano y en el caso hispanoamericano y también el caso español lo hay esto hay que fomentarlo esto hay que fomentarlo porque formamos parte de un mismo proceso histórico formamos parte de un mismo pasado y para poder entender el presente y lo que somos y lo que aspiramos ser pues hay que rebobinar buscar esa andadura y ver los puntos de encuentro sobre todo los puntos de encuentro más que los puntos de fricción que es lo que normalmente hacemos es decir una historia que se parece más al tamaño de nuestros rencores de nuestros resentimientos y odios que una búsqueda de encuentro una búsqueda constructiva para buscar las complementaridades y y ver de qué manera podemos recuperar alianzas de un proceso que es común de una herencia que es común de una herencia que es más rica que cualquier forma de denostarla como usualmente se hace y de manera irresponsable si yo siempre digo que la historia de España no se entiende sin América la influencia de América en España es inmensa lo podemos ver en la gastronomía por ejemplo la tortilla de patatas o de papas que es la tortilla española que se conoce en América la papa es americana y es un plato típico de España el gazpacho que es muy típico de España también tiene tomate que viene de América o sea es un intercambio cultural que hubo entre América y España y España no se conoce no se entiende sin el aporte americano y viceversa América sin el aporte español y eso es muy importante lo que señala esos puntos de encuentro bueno ya estamos llegando al final del podcast hay unos datos que se me quedó por fuera que es muy importante que lo quiero decir que es un dato de un amigo mío que es prospector de estos que buscan con máquinas artículos antiguos bajo tierra y la moneda más antigua prospectada en Venezuela la encontró en la región del Zulia la parte oriental del Zulia y es una moneda una blanca de Castilla del padre Isabel la Católica Juan II increíble o sea una moneda tan antigua que haya sido prospectada en el Zulia así que vemos el intercambio ya comercial tan temprano que había estas primeras expediciones que conseguir esta moneda de antes del descubrimiento de América en América así que no sé si quiere compartir también algún dato interesante sobre que se nos haya pasado sobre la historia hispánica de Maracaibo estoy seguro que se nos habrá pasado algo que compartir no yo creo que lo importante lo hemos tocado o sea la condición de Maracaibo como un territorio como un país yo creo que esa es la mayor recuperación como aporte que se pudiera hacer como un país dentro de una geografía con muchos países con muchas realidades interconectadas interconectadas entre sí y que hay que reivindicar ese pasado para volver a para intentar superar la práctica centralizadora impuesta desde Caracas luego de la independencia que ha sido bastante perniciosa hace unos 20 30 años atrás hubo un proceso de la descentralización muy positiva porque nos hizo recuperar la esencia de nuestro pasado de nuestra tradición y de nuestra andadura histórica que es una relación federal una relación federal que para que realmente funcione tiene que haber contrapesos tiene que haber el respeto a la ley el respeto a la constitución el respeto al aparato jurídico y que las distintas partes tengan autonomía tengan autogestión porque quien mejor que los habitantes de una población pueden entender mejor sus problemas que otros habitantes que están muy lejanos a ese lugar es decir eso incluso desde el punto del sentido común desde el punto práctico es decir hay que volver a recuperar una relación federal sustentada en el respeto autonómico de los distintos países que en Venezuela existen y ya con esto cierro y me despido es decir la Venezuela andina es muy distinta a la Venezuela oriental la Venezuela selvática del sur es muy distinta a la Venezuela del valle de la costa la Venezuela occidental con el lago de Maracay y Bocoro y la Colombia circunvecina es muy distinta al resto del país entonces este mosaico de geografías que hoy forman una realidad nacional tiene que empezar a ser vista de una desde una lógica de equilibrios más sensatos y evitar pues las medidas centralizadoras que muchas veces niegan esas aspiraciones pro autonomistas aquí no estamos hablando de independencia aquí estamos hablando de respeto a las autonomías que a su vez dentro de las mismas realidades regionales también se incurre de ese mismo pecado centralizador cuando la por ejemplo Maracaibo capital del estado Zulia margina a otras ciudades dentro del propio estado Zulia entonces criticamos el centralismo caragueño pero a su vez hay un centralismo maravino representado por Maracaibo siendo la capital del estado Zulia en detrimento de Cabima en detrimento de Sidojeda en detrimento de Machiques en detrimento de otras poblaciones importantes que merecen un trato respetuoso que así como nosotros lo estamos exigiendo con respecto a Caracas y con respecto a las otras capitales de estado entonces yo muy agradecido contigo como siempre por la oportunidad de compartir por la oportunidad de dialogar por la oportunidad de debatir y siempre pues de la forma generosa en que son estas invitaciones que tú nos haces en tu muy apreciado y buen programa Venezuela Provincial Muchas gracias El honor es todo de nosotros porque tenerlo a usted como bien dicho en el anterior podcast es uno de los historiadores venezolanos que no se deja llevar por la leyenda negra antiespañola junto a César Guevara que es otro también historiador venezolano que no cae en esto y es lo ve desde un punto más neutral entonces para nosotros es un honor contar con usted con la presencia de usted en el programa y bueno las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público Bueno agradecido contigo de verdad que sí soy el mayor de los éxitos la labor que tú estás haciendo de difusión de nuestra historia es algo importantísimo yo creo que lo haces de una manera responsable y de la manera más profesional posible y permites muchas voces permites la pluralidad del pensamiento y esto es fundamental yo realmente reconozco la gran labor que haces y la posibilidad que nos das a los historiadores venezolanos en un momento tan complicado que tenemos en el país de poder expresar nuestro pensamiento de poder compartir nuestras investigaciones los resultados de esas investigaciones y que a través de tu programa sea un medio sea un vehículo para entrar en diálogo entrar en contacto con tantos compatriotas con tantos venezolanos tanto dentro como fuera del país como con españoles y como personas de cualquier país porque si algo ha enseñado la historia es que la historia borra las fronteras y esto es sano esto es muy importante agradecido contigo Muchísimas gracias por su palabra es todo un honor para mí recibir las palabras de parte suya una persona tan reconocida dentro del mundo académico de la historia venezolana y bueno recordarle también a nuestros visores que pueden seguir a Venezuela Provincial a través de nuestras páginas de Instagram Facebook y también YouTube pueden suscribirse a nuestro canal si les gustó este video darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y bueno aquellos que desean ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon Venezuela Provincial les mando un saludo a nuestros mecenas Juan Cristóbal García Gabriela Rieta y José Alberto Gil Martínez y bueno entonces le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Maracaibo Estado Zulia gracias a ti muchas gracias gracias a ustedes y hasta la próxima oportunidad adiós gracias a ti gracias a ti gracias a ti